¡Soy enorme! A mí nadie me va a ganar ahora Vean, vamos a comernos todo esto tranquilito, todo tranquilito Miren, acá aquí dejaron bolitas, pues me las como todas O sea, ¿qué esperan? ¿Que las deje ahí? No, 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 vean, y este chiquito No, 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 eso es lo que te pasa Porque él quería intentar matarme, él quería intentar matarme, chicos Yo no, yo no, 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 pero les apuesto que aguantaré Yomi, 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 me llevo esto ¿Quién más quiere chocarse conmigo? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Vamos a movernos aquí un poquito por fuera ¡Ay! Miren, ahí dejaron, pero no, no, no ¡Uy! ¡Cuidado! Este chiquito se chocó conmigo, pero es que se lo buscó, amigo ¡Mira ese! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Está muy tentador esto, eh Me voy a llevar las bolitas que hayan adentro Yomi, 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 Yomi Ok, estamos muy bien con esto Tenemos la corona, amigos Tenemos la corona ¡Ah! Miren qué banquete me dejaron aquí ¡Ay! Miren todos esos Todos esos gusanitos quieren buscarme Pero ¿saben qué? No van a poder No van a poder porque soy un gusano de 11.000 puntos Soy una snake ¡Uy! 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 ¿Viene aquí? ¿Qué viene? ¡El amarillo este! ¡El amarillo este! ¡No! ¡No me va a ganar! ¡No me va a ganar! ¡No me gana! ¡Mira cómo le gano! ¡I! 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 ¡No me gana! ¡No me gana! ¡No me gana! ¡Vean! ¡Vean! ¡Me voy por todo este lado! ¡No me importa arriesgar nada! ¡Y! ¡Se murió! ¡Se le acabó el efecto! ¡Y! ¡Se murió! ¡Vean! ¡Uy! ¡Ah! ¡El arcoiris dejó algo! ¡Mío! ¡Mío! ¡Ah! Bueno Tengo que cubrirme, eh! ¡Tengo que cubrirme! Tampoco me voy a confiar tanto Me oculto en mi cuerpo inmenso Porque casi tengo 12.000 puntos Gente, casi tengo 12.000 puntos Me voy a llevar mis bolitas rosadas Que fue lo que gasté protegiéndome del amarillo Que ese amarillo venía con fuerza, eh Venía con mucha fuerza ¡Viene otro! ¡Otro amarillo! ¡No! ¡No van a poder! ¿Por qué todos quieren intentar conmigo? Bueno, fue sabio Fue sabio ¡Uy! ¡Miren ahora a este! ¡Miren a este! ¡Ahora lo encerramos! ¡Vean! ¡Me voy a llevar mejor a esto! ¡Blam! 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 ¿Me llevo esto? Ok, miren Ahora tenemos casi 13.000 puntos Soy una serpiente Soy un gusano de 13.000 puntos Soy un gusano de 13.000 puntos Soy un gusano de 13.200 puntos ¡Uy! Chiquitito Cuidado conmigo, eh Cuidado conmigo Que yo soy poderoso Poderosísimo ¡Uy! ¡Otro amarillo! ¡Otro amarillo! ¡No, no! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado amarillo! Que conmigo no te metas, eh Conmigo no te metas ¡Uy! ¡Viene ahí! ¡Viene para acá! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Tengo todo! ¡Tengo todo para recibirte! ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Yo escapo de aquí ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que arreglemos? ¡Beso! Nadie me va a ganar, eh ¿Vieron? ¿Vieron cómo me escapé? ¿Vieron cómo me escapé, amigos? Vamos, vamos Por esos 14.000 puntos Amigos Coméntenme ¿Cuántos puntos han llegado ustedes En este juego? ¿Y cuántos puntos creen Que yo voy a alcanzar? O sea Quiero ahora todos comentando ¿Cuántos puntos creen Que voy a alcanzar? No se vale adelantar el video Quiero verlos ahora todos comentando ¿Cuántos puntos voy a alcanzar? Miren Mientras resguardamos La vida de este chiquito Pobrecito Pobrecito No sabe que va a morir Me llevo esto Miam, 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 miam No sabe que va a morir Pobrecito Vean cómo lo encerramos Miren Y se murió Se murió el pobrecito Bueno Creo que al final Es la ley del más fuerte Amigo La ley del más fuerte Nos llevamos estas bolitas Miren aquí Alguien se estrelló en la pared Uy Otros se estrellaron Nah, nah, nah Amigo Pobrecitos Pobrecitos La verdad Pobrecitos Pero yo me voy a llevar todo esto Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Uy Miren Ese se quiere chocar conmigo Se quiere chocar conmigo Se quiere chocar conmigo Chiquitín ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te quiere chocar conmigo Uy Me llevo esto Me llevo esto Me llevo Me lo llevo Devorado todo papi Devorado todo Absolutamente todo Dream Dream Ese es el amarillo Que me quería ganar Uy Se chocó ahí conmigo Me lo llevo Me lo llevo Amigos Y tenemos 15 mil puntos Soy una serpiente De 15 mil puntos Amigos Bueno Soy un gatito Pero realmente Este juego de serpientes Pero yo soy un gatito Ahí alguien se acaba De estrear conmigo Me lo devoro Me gusta devorar Vean amigos Como juego Hasta con los ojos cerrados Juego yo Juego con los ojos cerrados Ok No, no, no Eso es ridículo Es jugar con los ojos cerrados No es bueno No es bueno Déjenme en los comentarios ¿Ustedes jugarían con los ojos cerrados? No Este no me va a atrapar No me va a atrapar No me vas a ganar Oh Mató a mi amigo Eh, 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 eh Lo mató Mató a mi amigo Lo mató Bueno Me voy a llevar Sus, sus, sus Sus pertenencias Sus pertenencias O sea Su power Su power Me lo llevo yo Me lo llevo yo Este no me va a matar No me va a matar Miren Salió el gato Despertaron al gato Sacaron al gato De su guarida Para comerse un poquito Del segundo lugar Vean ahora El segundo lugar Ahora tiene 10.000 puntos Se me acerca Pero no No me va a ganar No me va a ganar Ese amarillo está ahí Lo observo Lo observo Lo analizo Lo contemplo Lo mantengo de lejos Porque no se me va a acercar No se me va a acercar Señores Porque ya casi tenemos 16.500 puntos Quiero ver a todos Comentando Vamos ¿Cuántos puntos creen Que voy a obtener? Quiero verlo a todos Comentando Vamos Vamos Este amarillo Uy miren Acaba de matar a uno ahí Y viene por mí No señor Tú no vas a poder por mí No vas a poder por mí Acaba de revivir el otro Acaba de revivir al que acababan de matar Con 11.000 puntos Yo lo vi saliendo ahí Ahí está su cola enorme Su cola enorme Su cola preciosamente enorme Vean ahí está Está agarrando poder Porque está creciendo poco a poco Saliendo del agujero Pero nosotros seguimos nuestro camino Amigos Nuestro camino Lo seguimos Vean Blom 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 Me devoro todo Me devoro todo Esto me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo O sea Te lo llevas tú O me lo llevo yo Y prefiero llevármelo yo Con tu sub O sea Vea el sueloico Vean Ahí está saliendo un amarillo ahora Ese amarillo se ve poderoso Pero no No va a ser suficientemente poderoso Para devorarme a mí Creo que me va a ir Por mi amigo Y tenemos 17.000 puntos Amigos Somos una serpiente De 17.000 puntos O sea ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Que de mí Si soy el más poderoso de todos Tengo 17.000 puntos Amigo Uy 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 Eso estuvo muy cerca Eso estuvo muy cerca No lo voy a negar Estuvo muy cerca Por cierto ¿Les gusta mi pelo? Qué hermoso pelo tengo ¿Verdad? Me gusta mi pelo Me gusta mi pelo Ok Vamos adelante amigo No me puedo distraer Fir No te distraigas No te distraigas Fir No te distraigas Hay que jugar Serenamente Concentrados Concentration Concentrado 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 Porque ya casi tenemos 17.500 puntos Vamos Vamos Creo que puedo llegar a mi récord Puedo romper mi récord Puedo romper mi récord Vamos Quiero que me comenten ahora Cuántos puntos voy a lograr O sea No se vale No se vale Nada para nada Hacer trampa No se vale eso No se vale Fui aquí Hay varios que se murieron Me llevo lo de acá Miren acá No se que paso Pero aquí también se mueren Por dios Porque se mueren Ahí Si ahí es tan fácil No se porque se vienen A golpear con mi cuerpo Acaso Me den cara de cementerio Para venirse a morir Conmigo O que Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Todopoderoso No le van a ganar A Michi Todopoderoso Que están hablando No me van a ganar a mi No 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 señor Porque ya casi tenemos 19 mil puntos Casi 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 Lo tenemos Vamos Grítenlo conmigo Coméntenlo conmigo Porque ahora Lo obtengo Coméntenlo conmigo Porque ahora Es cuando obtengo 19 mil puntos O sea Soy Fir El gusano De 19 mil puntos Pónganme eso En los comentarios Fir El gato gusano De 19 mil puntos Porque ahora Ese es mi nombre De ahora en adelante Vamos a comer Voy a intentar salir Un poquito de mi zona Así Cuidado Porque mi cabeza Es muy grande Me pueden matar fácilmente Pero me oculto En mi cuerpo Vean como se ve Mi cuerpo enorme Ahí Todo enorme Todo enorme Me encanta mi cuerpo Me encanta Es como una lombriz gigante Pero afelpada O sea Tiene muchos pelitos Vean que hermoso Uy vamos a encerrar a ese Nah Que se encierre solito Ahí vamos nosotros Mis patitas Vieron mis patitas Vieron Bueno Si las vieron Coméntenme Tus patitas Estaban lindas Porque estaba lindo No me lo van a negar Estaban bonitas Las patitas Uy aquí Vamos no me dejen No me dejen hablando solo Por favor No me dejen hablando solo No sé lo que estoy tocando Mis patitas Y comentenlo conmigo Amigo Porque estamos cerca Estamos cerca De lo que son Veinte mil puntos Y comentenlo conmigo Fir El gato gusano De veinte mil puntos De veinte mil puntos Que he visto Quiero que me lo comenten O si no Me quiebro el cuello Me quiebro Ok no Hay que concentrarnos Hay que concentrarnos Concentrémonos No vayas a dejar Que un mala desconcentración Te haga perder Este perfecto juego Llevamos veinte mil puntos El segundo lugar Es un desgraciado Que nunca te va a alcanzar Solo tiene trece mil puntos No sirve para nada Bueno bueno Si sirve Es un ser humano Es un gusanito Pero no Hoy estamos en modo tryhard Hoy estamos en modo tryhard A veces que juego yo Bastante tranquilo Bastante pacífico Pero hoy estoy en modo tryhard Vamos ahí Somos veinte mil puntos Somos veinte mil puntos Me trono el cuello por ello Ahí está Me trono el cuello por ello Me trono el cuello Si quieren que me vuelva a tronar el cuello Me lo van a tener que comentar O sea Fir truénate el cuello Truénate el cuello Vamos Si me comentan truénate el cuello Me lo voy a tronar Otra vez Pero mientras tanto No miren Ahí están mis patitas Otra vez Vamos Creo que comiendo de aquí adentro Puedo ir muy bien Puedo ir perfectamente bien Comiéndome todo lo de aquí adentro Y miren Ay es que parecen dulcecitos Parecen dulces 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 Ahí está Vamos ahí Uy cuidado vaquita No se vaya a estrellar conmigo Miren aquí alguien se murió adentro Se murió alguien adentro mía Pero no importa Me llevo todo esto Blam 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 Me lo llevo todo Me lo llevo todo amigo Me lo llevo todo Y vamos amigo Grítenlo Cántenlo Ahorita levántense Donde sea que estén Yo creo que están viendo este video Sentados o acostados Díganmelo ¿Están viéndolo sentado o acostado? No lo sé Pero si están acostados Levántense y grítenlo conmigo Porque ahora soy El fir gusano De gato El fir gato gusano De 20 mil puntos 22 mil puntos 22 mil puntos Celebrenlo conmigo amigo Celebrenlo conmigo O sea son mis suscriptores Si no lo celebra Ustedes conmigo ¿Quién lo va a celebrar conmigo? A ver, a ver Para que vean que los amo Que los amo mucho Voy a celebrarlo Tronándome el cuello Oye que ya, ya, ya mucho Ya me troné mucho el cuello Creo que sí Ya, ya pueden acostarse O sentarse otra vez Porque ahorita tenemos 22 mil 500 puntos Y seguimos siendo El rey de esto Seguimos siendo el rey Seguimos siendo El número uno El segundo lugar Nos lleva 15 mil puntos Pero no pasa nada No pasa nada Está bien que hay un compañero Porque miren El tercer lugar Solo 300 puntos O sea Toda la riqueza Está conglomerada En este cuerpecito Perfecto De gato afelpado Mitad gato Mitad gusano O sea Ustedes saquen sus conclusiones Ustedes saquen sus conclusiones Tenemos 23 mil puntos Señores 23 mil puntos Esto no es para cualquiera Estos 23 mil puntos Ya Representa Una responsabilidad Enorme Porque El que me mate El que me mate Se va a llevar Muchos de estos puntos Pero bueno No creo que alguien me mate Si todos están estreando En mi cuerpo Está bastante tranquilo El panorama La verdad No les voy a mentir Porque no apareció Ningún amarillo Uy Hablé demasiado pronto Venga player Venga player Estoy preparado para ti Venga Venga player Venga player Venga player Ah no No se atrevió a venir contra mi Muy bien Sabia decisión No venir contra mi ¿Saben por qué? Porque el que viene contra mi Lo acabo Lo acabo Lo destrozo Lo destruyo Lo aplasto El que viene contra mi Y no 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 pueden venir contra mi Miren ahí Alguien se murió Dentro de mi cuerpo Pobrecito Miren mis patitas Tan lindas Mis patitas Las voy a seguir un rato Las voy a seguir Mis patitas Vean Estoy tocando mis patitas Ok Mis patitas son muy lindas Perdónenme Pero es que me dan Me dan mucha cosita Me dan No se Me dan ternura Me gustan como las hicieron Vamos a ello Ya casi amigos Casi tenemos los 25 mil puntos Los 25 mil puntos Casi es un hecho Podemos darlo Por sentado Los 25 mil puntos Casi que son nuestros Pero vamos adelante Vamos adelante Amigos Vamos adelante Hay que comer De estos chicles Hay que comernos De estos chicles Que son unas bolitas No hay que comer Las bolitas Amigos Si no ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar jugando Solo matando gusanos? Hay que comer bolitas Hay que comer las bolitas Miren ahí está Y ya estamos Salos Estamos salos Amigos Casi estamos cerca Grítenlo conmigo Grítenlo conmigo Levántense de la silla Por si no lo han hecho Y digan conmigo Fir gato gusano De 25 mil puntos Porque ahora Ahí voy a saber Quienes han visto el video Hasta acá De los verdaderos fanáticos Los de verdad Que me apoyan No los que dicen Que me apoyan Y no más están ahí Los que de verdad Me apoyan Vieron hasta acá Y dicen Fir gato gusano De 25 mil puntos Si señor Si señor Vea Muy bueno Mi reinado Continúa En la cima Nada más Está arriba Mía Y estoy al mío Voy a alcanzar La cifra Enorme De 30 mil 30 mil 30 mil puntos Amigos Esto merece Que me truene El ganso Digo Que me truene El cuello Vamos a trunar El cuello Ok Ok ya Uy mira que se muere Adentro mía Todos se mueren Adentro mía El segundo lugar Tiene 21 mil puntos Pero vamos amigo A mi me deberían De llamar El 31 minutos Señores ¿Por qué El 31 minutos Fir Porque tengo 31 mil puntos Soy una serpiente De snake Punto I Con 31 mil puntos Y lo logré De una manera Muy fácil Muy fácil Y divertida Vean ese Ese es el tercer lugar Tiene 3000 puntos Se ve bastante grande Se ve bastante grande Dejémoslo crecer No importa Yo igual Me mantengo En el primer lugar Con 31 mil puntos Amigos Y de aquí Va a costar Que me baje Alguien Va a costar Que alguien Me baje Porque soy enorme Soy un gatito rosado ¿Ustedes les gustan los gatos O les gustan más las serpientes? ¿Qué les gusta más? El gato o la serpiente Yo creo que la serpiente Es muy god Y creo que si se ponen a pelear Un gato o una serpiente Gana una serpiente No sé por qué O sea Dejenme en los comentarios ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que si es así Miren ahí a la pobrecita chiquita Miren cuántos caramelitos Crecen dentro de mi cuerpo Hay muchos caramelitos Me los como todos Porque soy un snake Un gusano Una serpiente De 32 mil Juntos amigos A ver Vamos Vamos Miren Soy tan bueno Que puedo jugar Con los ojos cerrados No, no, no Yo no voy a hacer eso Es que no me gusta Me gusta Me gusta jugar con la suerte Pero no tanto Oye Alguien se murió ahí En mi cuerpo Ven mío ¿Para dónde ibas? ¿Para dónde ibas? Miren ese pobrecito Donde quedó encerrado Pobrecito Pero se va a morir Ni modo amigo La ley del más fuerte La ley del más audaz La ley del más suertudo Miren Ese se murió para acá Y ahora me dejan comer Todo lo que yo quiera Porque soy un gato gusano enorme Un gato gusano enorme Como estos No se miran todos los días Chicos Así que dejen su like Y díganme O ustedes miran esto Todos los días Yo no creo que miren esto Todos los días Así que Si vieron el video hasta acá Una suscripción Y un like O sea No les pido gran cosa No les estoy pidiendo dinero Les estoy pidiendo like Y una suscripción Amigo Es barato Es barato Porque tengo Treinta y mil puntos Treinta y tres mil Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Vamos pa'lante Vamos pa'lante Mis patitas están ahí Mis patitas están ahí Miren el gusano ese Ese gusano Me da algo de miedo No lo voy a negar Me da algo de miedo Pero ahí viene el amarillo Viene el amarillo El amarillo ¿A quién va a matar el amarillo? Puede matarme a mí Puede matar al segundo lugar O al tercer lugar Mató al tercer lugar Mató al tercer lugar ¿Se dieron cuenta? Ya desapareció el tercer lugar Pero tal vez revive A lo mejor revive O no sé si había gastado su revivir O si tiene un revivir No tengo idea Miren ese se muere en mi cuerpo Y ese también se murió ¿Y qué? ¿Ese también se va a morir o qué? Creo que se murió también O no lo iré a buscar Pobrecito Vean Aquí está Beatingu El que ha estado en segundo lugar Ese ha sido mi sombra Desde que nació Uy Se murió Se murió Beatingu No amigo Se murió Miren ese Godzilla Me quiere matar Me quiere matar el Godzilla Bueno Godzilla No me vas a matar amigo Tú eres muy soñador Te estás volviendo un gran soñador Max Te estás volviendo un gran soñador Godzilla Porque cómo vas a matar A este gato gusano serpiente Snake punto oído De 34.000 puntos 34.000 puntos Y escapando de un amarillo O sea miren mi poder Vean mi poder Cómo escapo del amarillo amigo Escapo del amarillo Cómo si fuera nada Cómo si fuera nada Vieron cómo escapé La policía No puede ni buscarme No puede ni encontrarme Porque soy poderoso amigo Soy poderoso Vean Me devoro todos estos dulces Todos estos caramelitos Son míos Son míos Y estamos a punto De obtener Los 35.000 puntos Vamos que llegamos Vamos que llegamos Vamos que llegamos Me voy a llevar todo esto Y bueno gente Ahí viene el amarillo ¿Qué quiere? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? No me va a atrapar Usted no me va a atrapar No me va a atrapar No me va a atrapar No Pero tengo un revivir Tengo un revivir Tengo un revivir Vamos a ver el anuncio Ay este anuncio Por Dios Está a salir Ok empezamos a crecer Empezamos a crecer 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 Para venir a otro agujero Al agujero del infierno Al abismo del infierno Eso es mío Eso es mío Eso es mío Ni siquiera intenten Robarme un poquito Porque es mío Tengo 35.000 puntos Señores Esto merece ¿Qué? ¿Me truene el cuello? No ¿Saben qué? Ya Mejor quiero morir Ya Creo Creo que está mal Que todo el poder Se conglomere En una sola persona Eso no está bien El poder es del pueblo Y para el pueblo Yo Yo creo que estoy haciendo mal ¿Saben qué estoy haciendo mal? Miren Tengo 35.000 puntos Pero ¿A costas de qué? El segundo lugar Tiene 2.000 El tercero 1.000 Tengo un pueblo pobre A causa de mi Avaricia Y mi ambición Por ser más grande ¿Saben? Esto no está bien Hay que compartir Hay que compartir Hay que compartir ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdad que hay que compartir? No creo estar equivocado ¿Saben? Creo que Es momento De acabar con esto Y creo que Nadie va a acabar Conmigo Así que Bueno Vamos a buscar a alguien Para darle Mi 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 vida Vamos a buscar a alguien Ya El reinado de Fir Llega a su fin Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan ustedes De esto? O sea Es mi forma De ver la vida No creo que sea tan bueno Y ya Ya me divertí lo suficiente Yo no llego a los 100.000 puntos Nomás porque no quiero Así de sencillo Así que a ver A ver Con quién me voy a topar A quién le voy a heredar Mi trono Cuando muera Toda esta sociedad Va a estar feliz Va a estar feliz Porque todos van a ser Unas personas iguales Ok Que el amarillo me mate Amarillo Listo Amarillo Amarillo Amarillo